¡Chico! ¡Sí, señor! Es otro de esos mapas. ¡Está dispuesto! ¡Aprovecha! ¡Ah! ¡Hasta yo lo sentí! ¡Vale! ¡No he venido! ¡Oh! ¡Atención! ¡No estoy listo! ¡Vuelve enemigo! ¡Ah! ¡Qué! ¡Ah! 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 ¡Vamos! Otro fragmento de la clave lingüística Bien El último hueso Sí Bueno, podríamos devolvérselos al espíritu Quizá mantenga su palabra y... Sé que no va a volver, ¿vale? Lo sé Es solo que... Da igual Vamos a devolver los huesos ¡Ah!